¡Vete! ¡Vete corazón! ¡Vete, vete, vete corazón! ¡Vete! ¡Se acabó! 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 Yo sé que un día No deberé olvidar El amor de mí Quiero violar Me refiero a ti Y yo voy a estar ¡Ah! Esta noche es para los armeños con rol ¡Vete! ¡Vete! ¡Se acabó! ¡Ve! ¿Qué dice? ¡Siná! ¡Ven y ven y ven y ya! ¡Ven y a con! ¡Siná! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Siná! ¡Sorino, se apagó su patrón! ¡Cuátro, cuátro! ¡Cuátro, cuátro! ¡Felicitos! ¡Así, inusión! ¡Vayan, el 2D! ¡Armando! ¡Roselinda! ¡Porque tenemos la gran familia! ¡Rombre para los perinos! ¡Los peritos de esta noche! ¡Ahora porque viene arriba! ¡Vicky! ¡Vamos a ir jugando! ¡El Scooby! ¡El Scooby! ¡Y por qué! ¡Ese es! ¡Salti! ¡Salti de esta fe! ¡Ven y buscamos por reunir el trabajo! ¡Nos para hacer bailar! ¡Ven y mucha gente que viene! ¡Los peros! ¡A luego! ¡Hasta la mitad de la vida! ¡Hero en Perlis! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!